momento. Bueno, te decía que arrancábamos el programa del día de hoy con novedades, con cuestiones que tienen que ver con las principales marcas a nivel internacional, y tal es el caso precisamente de la marca Hino, sí, hablar del grupo Toyota, y estamos en comunicación con quien es gerente comercial de Hino Argentina, con Víctor Mouré, a quien le decimos muy buenas tardes, muy buenas noches, más que nada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y y tus oyentes. Bueno, gracias por recibirnos, ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, la verdad que en el marco de lo que fue la gestión de la nota, veníamos charlando, viendo un dossier muy interesante, que tiene que ver con con esta oferta de de últimos modelos que tiene la firma para lo que es precisamente en este caso de la Argentina, ¿no? Claro, bueno, sino en Argentina ya está de hace cinco años que empezamos con con el proceso de comercialización de la gama de productos, lo que en un principio fue solamente de camiones livianos, durante el dos mil veinte empezamos, iniciamos el año presentando el minibus, que empezamos de alguna manera con este andar en lo que es el transporte de pasajeros, y en esta nueva etapa ya llegando, promediando el año, ¿no? Un año muy raro este, empezamos con el lanzamiento del Cere 500, que es la gama de camiones que va desde la desde el segmento de los medianos, pasando por los semipesados y llegando a los pesados escalables para el mercado argentino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, además entendemos que tiene que ver con una proyección sostenible, ¿no? Hablar precisamente de lo que es esto que tiene que ver con el futuro, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, y ahí creo que entra un poco en juego la idiosincrasia del grupo Toyota, ¿no? En donde es un trabajo siempre pensando en el largo plazo y no mirando las situaciones de contexto que a veces suceden en un año particularmente, y el grupo siempre trabajó pensando en los próximos diez años del desarrollo de la marca en Argentina, y en ese proceso es que queda enmarcado el lanzamiento de esta nueva gama de productos que en Argentina inicia solamente con tres modelos, pero que en realidad el segmento completo de serie 500 para Gino Argentina representa once modelos distintos que va desde camiones de diez coma cinco toneladas hasta off-road de trescientos cincuenta caballos, ¿no? Entonces, es una cartera de productos muy, pero muy completa que simplemente estamos dando el primer paso en este segmento que representa para nosotros casi el cincuenta por ciento del mercado en Argentina, un mercado muy, pero muy importante, muy representativo, que abarca no solamente la distribución urbana, como nosotros encontramos en la recolección de residuos, o la distribución de bebida, o la distribución de la paquetería tradicional, pasando por el agro, ¿no?, con todo lo que son los servicios, no solamente de los productos para el desarrollo de la industria agrícola, sino también productos terminados, ya sea carga viva, como el animal, la hacienda, o la soja, el trigo, el maíz, que tanto da fruto a nuestros campos, ¿no? Y en ese sentido, llegamos también a lo que es la distribución interurbana con el movimiento de las cargas entre distintos puntos en un país como es Argentina, tan grande, ¿no?, con una geografía tan vasta, ¿no? Sí, totalmente. Pensaba precisamente esto último que citabas, que tiene que ver además con cuestiones particularmente de aplicación directa al campo, ¿no? Y también una situación que no es para nada menor que destacar el hecho de estos lanzamientos sucesivos en este marco de este año tan particular, ¿no? Sí, totalmente. Por eso yo hago hincapié en lo que es la cultura del grupo que planifica pensando en el largo plazo y no en el contexto puntual que nos toca vivir hoy, que la verdad es un año muy particular, no solamente para Argentina específicamente, sino a nivel mundial, no, esta situación del COVID-19 ha detenido el mundo en todos sus rincones y, bueno, y ha generado una situación muy particular para todos nosotros. Entonces, en ese contexto aún tan especial que estamos viviendo todos nosotros, la marca sigue su proceso de desarrollo y de crecimiento. Y como te decía, reciente es el primer paso que entendemos que se va a ir dando paulatinamente en lo que va a ser la historia de la marca en Argentina. Y que un poco cumple con lo que fue los vectores de la marca Toyota en el inicio de 1997, ¿no? Uno lo piensa en esa proyección, ¿no? En 1997 cuando, si ven, la industria automotriz estaba en un proceso interesante de expansión, pero después sufrió un proceso de contracción muy, muy fuerte al llegar al 2001. Y en ese momento se inaugura la planta de Zárate en Argentina. Y eso planta un poco la idea de la desincrasia del grupo en ese sentido de pensar el largo plazo de una marca, ¿no? Sí, totalmente. Consultarte por cuestiones que tienen que ver con situaciones de lo que es el servicio de asistencia, postventa, por ejemplo, o el contexto más integral, ¿no? De lo que es precisamente la transacción. Bueno, en ese sentido, la red de concesionarios de Gino está apoyada sobre la propia red de concesionarios de Toyota. Entonces, compartimos la posibilidad y la flexibilidad y la capacidad de trabajo que tiene la misma red de Toyota. Si bien nosotros en Argentina, nosotros tenemos cinco concesionarios propios Gino, también trabajamos con distintas localidades donde a veces el concesionario Gino no está tan presente, tratando de dar soporte con la ayuda también del concesionario de Toyota de esa zona, ¿no? Entonces, la realidad que todo lo que es la actividad de postventa se trabaja transversalmente, por esto que decíamos, ¿no? Es un país muy grande y que implica distintas características de utilización, distintos requerimientos, distintos niveles de desgaste, ¿no? Porque no es lo mismo el desgaste de un cliente en el medio de la ciudad de Buenos Aires que el cliente que circula en Formosa, porque vos tenés características de combustible, de tierra, de temperaturas en el que funciona ese camión, ¿no? O la cantidad de horas que es el chofer o la cantidad de kilómetros que se traslada esa unidad para poder cumplir con su servicio. Entonces, eso implica que tengamos distintas pautas de asistencia al servicio, ya sea con talleres móviles, el 0800, que nos puede ayudar en el caso que requiera una asistencia en ruta del cliente, o los planes que nosotros ofrecemos, incluyendo el sistema de telemetría de Gino, que te permite, de alguna manera, diagnosticar anticipadamente el potencial desgaste de tu niño. Entonces, hay un trabajo muy integral que se desarrolla pensando en las características de la operación del cliente, que es lo que necesita a veces el cliente, porque hay clientes que circulan 10.000 kilómetros en un mes, y hay clientes que apenas hacen 50 kilómetros por día. Entonces, la dispersión de los tipos de servicios, hay que buscar, de alguna manera, una característica del servicio acorde a su necesidad, no algo estandarizado que aplique a todos por igual, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, de ahí también lo interesante de estas distintas series, ¿no?, que proponen. Claro, totalmente. Y eso te da la posibilidad de adaptar y la flexibilidad de armar un plan a medida del cliente, y que el cliente no pague más, que es lo más importante, porque finalmente, hoy, donde los márgenes están muy justos, ¿no?, que necesitamos ser cada vez más eficientes en la utilización de las máquinas que representan estos camiones, y en cómo esa máquina rinde para la operación logística del cliente, bueno, todo ese servicio de postventa y alguna manera de asesoramiento técnico que nosotros le proponemos al cliente desde nuestro leitmotivio de soporte total, buscamos esa solución, ¿no?, esa solución de eficiencia que hoy demanda el cliente, y que necesita, porque su operación debe ser un poco más rentable también, ¿no? Sí. Víctor, citabas, bueno, hablábamos de las distintas series puntualmente de lo que es la serie 500, hablar de lo que es este segmento pesado, bueno, que abarca además un gran sector dentro de lo que es el mercado, ¿no? Totalmente. Es un mercado muy amplio. Como te decía, todo lo que es el segmento para nosotros de serie 500 arranca con camiones medianos, ¿no? Camiones que hoy te lo podés encontrar en el medio de la ciudad haciendo una distribución en Rosario, en Córdoba, en Mendoza o en Tucumán, ¿no? En donde hace esa última milla, como se le dice en el vector logístico, de distribución hacia el cliente, a su cliente final, ¿no? En ese sentido, Gino tiene productos que arrancan en 10,5 toneladas de aproximadamente 150 caballos de potencia y desde ese punto de partida llega hasta un 6x4 para minería, ¿no? Un 6x4 de 350 caballos que hoy requiere a veces la minería de San Juan, la minería de Mendoza o algún tipo de operación petrolera en Neuquén o como de Real Davia, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de una cartera de productos muy amplia, ¿no? Con una cantidad de características muy distintas que se adaptan dependiendo de las características también de utilización y de la operación logística o de servicio, ¿no? Dependiendo el caso que el cliente necesita. Entonces, en vehículos off-road, en donde, bueno, estás de alguna manera mayor capacidad de flexibilidad en el sentido de la torsión de la carrosería que se adapte a terrenos irregulares, mayor despeje frontal o de alguna manera un par motor con una configuración de caja que te permita salir de situaciones o terrenos que son muy severos, ¿no? Y de repente puedes encontrarte una operación de, por ejemplo, los escalables, como hoy conocemos, de configuraciones que llegan a las 55 toneladas en un 6x2 con suspensión neumática y 350 caballos. O sea que la cartera de productos, por suerte de Gino, en ese segmento es muy completa, ¿no? Y estamos hablando recién hasta la gama de 350 caballos. Más allá de eso, Gino también sigue teniendo producto en donde uno llega a un serie 700, que es un vehículo ya de larga distancia, un vehículo con mucha más potencia y una relación de cajas de velocidades muchísimo más amplia, ¿no? También. Víctor, te agradecemos muchísimo estos minutos para con el Borne en el aire, bueno, la invitación a volver a contactarnos, por supuesto. Por favor, te voy a centrar a disposición y te agradezco mucho el tiempo y la posibilidad de conversar contigo y que nuestros oyentes, no, nuestros oyentes nos puedan escuchar también. Muchísimas gracias, sé que tengas una muy buena noche.